El autor, David Sánchez Rosique, narra la vida municipal en el ayuntamiento de Alcantarilla durante más de cuatro décadas como funcionario, contando anécdotas, vivencias y corporaciones locales, pero sobre todo el cambio que supuso pasar del régimen franquista al régimen democrático, y todo ello en el lenguaje de la huerta de Murcia, el Panocho. Gracias. 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 Gracias.